Vale, a ver, decidme un número, rápido. 56, 48... A ver si no me invaden. ¿Por qué coño no iba a tener el 3 en Instan? Qué putada, ¿eh? ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Una lástima, ¿no? Una lástima. Una lástima. A ver, eso me lo diría llevar yo. A ver si le puedo gastar la Medi. Vale. No se te ha tirado la ulti, campeón. No sé si puedo invadir el Blue, pero bueno. Vamos a hacernos esto y ya. Bueno, bien. Al menos le puedo cancelar el 3. Bueno, si me tira el otro, claro. O sea, a ver. Podría ser peor. Podría ser peor, la verdad. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Lo único malo es que... Siempre se va a llevar las vainas esas, ¿no? Porque no lo puedo pelear. Tiene ulti el PAO. Vale, bien. Ojo, lo mato for sure, ¿no? Bien, ahí la pasiva. Vale, bien. Buena kill aquí también. Nos ha pusheado rápido. Y pillo al Berserker. Al 2. Y luego miramos cofres a ver qué es lo que es. Nice. Tiene que esquivar for sure el 3. Ya lo voy a matar, maybe. Vale, bien, 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 bien. Este es el snowball que necesitaba. Luego late perderemos, pero si gano el early... For sure le gano. Y el mental también. ¿Te puedo explicar la habilidad de si rapidín? Tiene muchas cosas. Tienes que mirar también si estás en la estancia azul, si estás en la estancia naranja. Roba protecciones. Bueno, roba. Quita protecciones. Te da múmeres de speed. Da ataque speed. Quita ataque speed. Luego el 3 creo que te da blocks o hace daño. El que hace daño es una puta mierda, evidentemente. Ah, tienes mitigaciones todavía. Qué bien, muchas gracias. Y luego la ulti no sirve para absolutamente nada. Y luego la pasiva te quita 2 segundos de cooldown. 2 o 3. Creo que 2. Vale, bien. Estamos en la presión ahora para el red for sure. No es. No quería voltear por eso mismo. Si no hubiese tenido que voltear para luego no morirme en la siguiente wave. Pero pensaba que lo mataba. ¡Ay! ¿Qué hago? Pensaba que lo mataba gratis. Así que bien. Vamos a hackear ya por el berserker. Si le baiteo lo puedo matar, creo. Así que... Bueno, es que ya me he gastado la pasiva. Ahora tiene el 3. Vale, bien. Voy a ver si tiene mana para el 3. Putada, tío. No tener la pasiva ahí. No puedo liberar. Vale, bien. Vamos a hacernos el hidra primero. Supongo que con esto me sirve la pen, ¿no? No me hace falta pillarme el serrucho todavía. Puedo sacar buen provecho al hidra y además pillo coolland. Lástima. Cofres. Nice. Vale, bien. Hacemos esto. Vamos a pillar el blue ahora. Va, quedamos rápido. Después de esa wave. Llamo el hidras. Y estamos activos para el red. Si el tío se hace el fire, me da igual, la verdad. Se está haciendo críticos. Creo que no he visto... No he visto una peor división en mi vida. Así que me gusta. El 1 de Hércules empuja para adelante. Prefiero tener un 1 de Hércules que empuje para adelante, tío. Antes que las habilidades estas, la verdad. O sea, a ver, sí y no. Porque las habilidades... El 2 y el 1 son muy buenas. Es que luego sobre el papel... O sea, luego sobre la práctica... Tú sabes. Aquí le gano for sure. Por pillarte crítico, campeón. Vale, bien. Tenemos un poquillo de torre. Vamos a pillar ese rucho al 2. Luego en lane no podemos hacer eso, evidentemente, pero... De momento sí se puede. No sé si me puedo hacer el fire sin que el tío venga y me mate. Se ha pillado ya esta vaina. Mmm... Todo lo que muere aquí en early... El pavo bien. Luego en lane voy a perder 100% a mi. No me hagas el salario, por favor, de críticos. A partir del minuto 16, más o menos... Pierdo la partida ya, lo que haga. Así que... Así que... Ahí está bien. Un enemigo se perdió en el inframundo Este es el meso rápido Una putada que cada vez que lo mate No tiene la torre para tirar, pero bueno Voy rápido al sublu No creo que el pavo se compre blink sin que yo me haya comprado activo Así que tampoco me importa mucho Voy a intentar pillar el red ahora Y volver rápido al fire para que no se lo haga Voy a hacerme aquí el ex rápido Y luego de último ya veré si me hago un espectral Vale, me ha ido Yo hago un Sebastián A ver si le gasto la ulti aquí Sí, for sure se la gasto Ah, este aquí me viene del carajo El tío se ha confiado No se esperaba el daño del Serrater Y voy a ver si me puedo hacer el fire rápido La verdad A ver si el pavo me sigue Y así no me pierdo el red Muchas gracias Emiliano Vale, bien Vale, está bien No me ha dado falta vaquear ni nada Vamos a pillar esto rápido Y vamos rápido al Fénix Lo tiramos No sé si el pavo me está robando el blue o qué Pero Vamos a pillarme el dengue Y el aulteo y ya está Si meultea aquí o algo Ah, lo mato for sure Lo único malo es que no tengo la pasiva A ver si Bien, 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 bien Bien, bueno Le hemos ganado antes del minuto 18 Si no perdía la partida La siguiente evidentemente Jugaremos Izanami Que es lo que me tocaba Pero bueno Hemos tenido que pillar un pick random aquí Y bien Una partida muy clean La verdad No hemos cometido ningún error No he hecho todo bien Así que guay Uh Me gustan estos 28 puntitos A punto de diamante 1 ya No he hecho todo bien No he hecho todo bien No he hecho todo bien No he hecho todo bien